El fútbol picante, este fue el pronóstico de Cucla Frente Argentina-Islandia, ¿cuál es el de la mesa? Rápido, Rafa Puente, pronóstico de Argentina-Islandia Argentina 2-0 2-0 Argentina, ¿Hugo? 3-0 3-0 Argentina 3 de Messi Puede ser ¿Por qué no? Argentina, Argentina, me gusta el 2-0 que dice Rafa ¿2-0? ¿Cómo más? ¿2-0? 2-1 Argentina 2-1, o sea, Islandia va a pelearle un poco Bueno, perfecto Bueno ¿Dónde se meten los pronósticos de la gente? Correcto, José Monaz, tus pronósticos para todos los partidos Y compite contra tus amigos o los talentos de ESPN Ingresa a fcpredictor.espn.com Y utiliza el código catorce seis tres ocho siete cuatro guión seis nueve cuatro veinte Para participar en el grupo de fútbol picante y competir contra José Ramón No Bueno Muy bien, vamos a escuchar la última cápsula Ya la última cápsula De David Faiteson con Osorio En Colombia Es la última, se los prometo Queríamos Yo desafortunadamente sufrí el atraco el 3 de noviembre en Ciudad de México Y ese yo creo que ha sido el único momento donde yo realmente me sentí con temor En el viaducto, en el viaducto, ¿no? Viaducto, correcto Increíblemente, irónicamente donde se cruza con la calle Medellín Porque el tipo que me atracó me puso el arma de juego, la pistola aquí en el pecho Y después me la subió a la altura de la tráquea Y me dio mucho susto por mí y por mi familia ¿Qué opina, profe, del pensamiento que tienen algunas personas de que el técnico, el entrador de la selección, tiene que ser un entrador nativo? ¿Usted cree en eso? Sí, me parece que están en su derecho de pensarlo así Así como podría estar en su derecho de pensarlo así cualquier otro ciudadano de cualquier otra nación Ahora, obviamente que a mí me parece que en el fútbol, como en cualquier actividad de la vida, depende de la preparación Y si uno se prepara, yo creo que puede competir contra el extranjero que sea ¿Quién tendrá más presión, Peckerman o Osorio? Osorio, indiscutiblemente Son más millones en México Y fuera de eso, la pasión que genera la selección en los mexicanos es algo extraordinario Y ese es en un país, profesor El otro país es Estados Unidos, que usted lo conoce muy bien, donde también hay una pasión de casi 40 millones de personas Que también son mexicanos, mayormente No, es que sin lugar a dudas que lo que se vive con la selección de México es un caso extraordinario y único Pero corre también usted el riesgo que al final alguien como nosotros en televisión califique su trabajo por si ganó o perdió Siempre va a ser así de ahí, siempre va a ser así ¿No le parece muy cruel eso? Muy cruel, muy cruel Porque usted puede haber hecho un gran trabajo, pero lo van a reconocer por si ganó o perdió Sí, totalmente Profesor, muchas gracias Muchas gracias Estar con ustedes a aprender del fútbol y de la vida, muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación y bueno, aprovechar la oportunidad para un saludo para todos Y desearles lo mejor en este año Bueno, si le va a usted bien, nos va bien a todos Dios quiera que así sea Muchas gracias, profesor Muy amable Mañana Roberto Gómez Junco se sienta 1-1 con Juan Carlos Osorio previo al partido de Alemania Una charla imperdible Roberto Gómez Junco entrevista mano a mano a Osorio Otra vez Osorio Una charla imperdible, pero del estilo de fútbol que practica Osorio Mano a mano, ¿no? Sí Le preguntaste todo Aquella misma ocasión que fue David Muy interesante porque Y muy accesible, Osorio Que es lo que más sigo rescatando yo de su gestión al frente de la selección Sí Contesta todo Yo estuve cerca en la entrevista de Roberto Roberto lo... Vayan a ver, la van a ver, no se la pierdan Roberto lo arrincona realmente Lo lleva a un límite Preguntándole lo que le hemos tratado de preguntar siempre a Juan Carlos Osorio Y las respuestas son muy interesantes Digo, a veces parece irse por otro tipo de camino Pero es interesante la entrevista, hay que escuchar Bueno, mañana está esta entrevista de Roberto Gómez Junco con Juan Carlos Osorio Y el partido alemán está listo, el lunes Vámonos a pausa Revisamos Todavía tenemos poco de tiempo en Fútbol Picante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!